Hola a todos y bienvenidos a Venezuela Libre. Toda la información más importante de Venezuela la encuentras aquí. Se inicia el despliegue militar de Maduro en la frontera con Colombia. Mil hombres. Freddy Bernal, designado por el mandatario venezolano como protector del estado Táchira, informó este martes que se desplegaron más de 3.000 efectivos militares en la frontera con Colombia como resultado de la alerta naranja decretada por Nicolás Maduro a principios de semana. El mandatario venezolano denunció este lunes la escalada guerrarista de Colombia en la frontera que según él busca avanzar en los planes y ataques contra su gobierno para crear una situación de caos. Tenemos las pruebas de cómo desde Colombia se conspira para mandar grupos terroristas a atacar servicios públicos, poderes públicos y a tocar objetivos civiles y militares dentro de nuestro país, afirmó Maduro en una transmisión en vivo por el Twitter de prensa presidencial. Asimismo, aseguró que en los últimos tres meses se detectaron 42 acciones para atacar a Venezuela, que estaban planeados con la ayuda según el mandatario de civiles y militares venezolanos pagados por el gobierno de Colombia. Desde Colombia se conspira para mandar a grupos terroristas a atacar servicios públicos, poderes públicos, aseguró Maduro. Por eso, durante una reunión en el Consejo de Defensa del mandatario venezolano, decretó alerta naranja en la frontera común e impartió las primeras órdenes a los altos cargos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes iniciaron este martes ejercicios militares que están planeados desde el 28 de septiembre. Como resultado, según el diario La Opinión de Júcuta, Freddy Bernal, en enlace político del mandatario venezolano en el estado de Táchira, aseguró que se han desplegado más de 3.000 efectivos militares en los municipios fronterizos en la región y se ha reforzado toda la seguridad en la zona por los próximos 28 días. He decretado la movilización permanente de toda la estructura política y militar en los 19 municipios de Táchira, aseguró Bernal, quien también afirmó que el despilegue solo busca garantizar la paz en la frontera. Estamos seguros de que esto no pasará de una tensión más y no llegaremos a ningún tipo de conflicto, concluyó. Tu opinión es importante, así que déjalo en los comentarios qué piensas sobre estas declaraciones y que Maduro ya desplegó 3.000 militares en la frontera para proteger la seguridad del pueblo venezolano. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos para que también se enteren de esta información. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del momento. Nos vemos en otra oportunidad. La campana de notificaciones